La tendencia del arte encontrado u objeto encontrado describe la expresión artística mediante el uso de objetos que normalmente no se consideran artísticos. Fue Marcel Duchamp uno de los pioneros en establecer esta idea a principios del siglo XX. El trabajo del fotógrafo que presento a continuación ha recibido esta herencia conceptual. Veamos. Mi obra evoca a este gran pintor español Picasso, cuando él planteaba que él no buscaba que encontraba, ya que lo que yo he hecho durante este tiempo es deambular por los caminos y de donde están como los residuos de todas estas tragedias, tragedias tanto en Colombia como en África. Y lo que he estado es deambulando y ese deambulando me ha llevado a encontrar. Cuando llego a estos lugares, lo primero que hago es observar que lo habita y que lo habita desde los objetos. Y veo los zapatos y me imagino el pie, la forma de los dedos, la planta. Veo los objetos en la cocina. Veo el humo además pegado a las paredes y ese humo me evoca el olor de las arepas. La fotografía para mí se ha vuelto como la manera de expresar lo que siento, la manera de expresar cómo veo el mundo, la manera de plasmar ya sea para mí, para compartirlo también con otros sobre qué es lo que siento. Cuando digo lo que siento es porque a mí cada objeto me dice una cosa, cada objeto me evoca además no solamente como la historia de los lugares, sino que me evoca mi historia personal. Y creo que ahí quiero dejar, en ese pequeño cuadro, quiero dejar la esencia de cómo veo el mundo, cómo lo siento, cómo lo percibo y cómo me duele también. Y eso me ha llevado a descubrir que todo lo que nosotros usamos, todo lo que nosotros nos ponemos, todo lo que nosotros, con lo que decoramos la casa, es parte de nuestra historia personal. Y por eso creo que cuando descubro eso estoy descubriendo mi historia personal, pero en la historia del otro. Y creo que eso también me conmueve. Y a eso es a donde queremos llegar, o quiero yo llegar con mi obra. Memorias de Arena es un homenaje al pueblo saharaui. Es un homenaje a los hombres, mujeres y niños que todavía subsisten y resisten en medio del desierto del Sahara. Creo que lo que alcancé a ver y a vivir al lado de ellos, en sus casas, en sus calles, en sus tormentas de arena, en la caída del agua, cuando llovió una tarde, una tarde noche allá y entraron en pánico. Creo que ese es el homenaje. El homenaje ni siquiera es decir qué es lo que están haciendo, sino qué es lo que se ve, qué es lo que se siente y qué es lo que se vive. Parte de lo que hago en esas fotografías es reflejar antropológicamente, es reflejar arqueológicamente esos vestigios. Todo lo que ellos han vivido, todo lo que ha subsistido, todo lo que se resiste. Eso es Memorias de Arena. Un homenaje a la resistencia intentando que el mundo no olvide que ellos siguen allí y que hay que devolverles lo que les pertenece. Yo creo que es un viaje a las nostalgias de las cosas no vividas. Yo no nací en el campo, yo no nací en una zona rural, pero creo que también en mí hay algo que extraña esos espacios y creo que eso es lo que más me seduce de ver e intentar contar a través de esos objetos qué historias habían ahí, quiénes vivían ahí, qué ropa usaron, qué zapato usaron, qué comían, qué no comían. Eso es parte de lo que encuentro en esos espacios. La obra fotográfica lo que busca es rescatar de esa basura o de esos despojos o de lo que ha quedado después de tanta guerra, después de tanta tormenta, después de tanta arena. Es resaltar esa fuerza del pueblo saharaui. Esa cosa que es tan honesta en ellos, cómo se puede vivir sin agredir al otro, cómo respetar al otro. Esa es la mayor enseñanza y por eso soy un convencido de que lo que hagamos nosotros desde el arte tiene que conmover. Yo creo que el arte que no dice nada o no me toca, pues para mí no tiene ningún sentido. Entonces, en esta medida casi que utilizando la realidad de una manera metafórica, es con la manera que yo quiero hacer sentir al otro esas sensaciones que hay ahí. Por eso mi obra, que en todo el contexto si lo analizamos bien, toda mi obra está en esos objetos. Yo no quiero ver más objetos. La mayoría de mi obra está en los objetos que cuentan, los objetos que me hablan, los objetos que me están diciendo, que me gritan y que me están buscando. Y yo insisto en esa no busque, en ese encontrar. Cada vez que yo encuentro un objeto me imagino al personaje, yo veo al personaje, el hombre, el mujer o la niña de acuerdo con eso. Y es mi imaginario el que está planteado ahí. ¡Gracias!